Los cinco signos del Zodíaco más tontos. Todas las personas que nos rodean difieren en muchos factores, incluidas las capacidades mentales. Los astrólogos están convencidos de que algunos signos del Zodíaco, a instancias de las estrellas, muestran estupidez con más frecuencia que otros. ¿Y quién es? Te lo diré ahora. Solo para comenzar, dale me gusta y suscríbete a mi canal. Y comenzamos. Capricornio. Este signo del Zodíaco ocupa el quinto escalón en la tabla de clasificación. Son inteligentes y, a menudo, logran mucho. Pero al final, los Capricornio dejan de intentarlo y ponen en peligro todo lo que han conseguido con tanto trabajo. Cuando logran el éxito, es como si su cerebro cambiara al modo tonto. Tauro. Los Tauros son personas muy ingenuas. Están dispuestos a creer incluso en las personalidades más dudosas. Como resultado, esto a menudo lleva a que Tauro se quede sin nada y caiga en una depresión prolongada. Y después pasa un poco de tiempo y vuelven a pisar el mismo rastrillo. Sagitario. El principal problema de los representantes de este signo es que casi siempre sobreestiman sus capacidades reales. Debido a esto, pueden estropearse, tanto que será más que suficiente durante mucho tiempo. Y después de que todo se calme, se preocuparán por ello durante mucho tiempo. Aries. Los Aries son personas bastante inteligentes, educadas e interesantes. Pero, por alguna razón, suelen cometer errores al tomar determinadas decisiones importantes. Para ellos, la vida es una tormenta de emociones y tiernas sensaciones. Por lo tanto, Aries puede hacer un berrinche sin saber la verdad real de la persona. Aries tampoco suele controlar sus emociones, por lo que se comporta de forma estúpida. Piscis. Piscis ocupa un honorable primer lugar en este ranking. Es este signo del Zodíaco el que se considera el menos poderoso en términos de habilidades mentales. Al mismo tiempo, a Piscis no se le puede llamar francamente, estúpido. Al contrario, a menudo son incluso muy inteligentes. Pero, por alguna razón, increíblemente a menudo cometen errores en la vida, por lo que nadie habla de ellos como intelectuales. Los pupilos de esta constelación están dispuestos a confiar sus vidas a cualquier persona que pueda convencerlos de que lo sabe todo. Al mismo tiempo, Piscis es gente muy creativa. Tanto es así que muchas veces priorizan el arte sobre la realidad objetiva.